Hola, soy Mariano Langer y el vídeo de hoy trata sobre mis favoritos de este mes de noviembre. Mi anime favorito de este mes, sin duda, ha sido Gakou Gurashi. Solo tiene 12 episodios, pero es genial, genial, genial. Creo que es de la temporada pasada, de verano, no estoy muy segura, pero el caso es que lo tenéis que ver sí o sí. Porque es un anime que yo me creía que iba a ser de niña mona, porque tú lo ves y son niñas muy muy monas. De hecho, una amiga mía me lo recomendó y me dijo eso. Son niñas monas y algo más, pero que no os voy a decir porque si no os voy a reventar ya la gracia del anime. El caso es que son las típicas amigas, no estoy segura ahora mismo si estaban en el instituto o en el colegio, pero rollo escolar. Pero es un anime que es que nada más, al final del primer episodio te hace la cabeza, clac, se te desencaja completamente y te quedas en plan. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No me lo puedo creer. Pero es que tú sigues viendo el anime y aunque ya le hayas cogido el tranquillo, es alucinante porque hay muchísimos momentos durante toda la serie que la cabeza se te explota, vamos, y tienes nuevas teorías y no te puedes creer lo que estás viendo, está muy muy chulo, lo recomiendo muchísimo. Yo me lo vi en dos días y porque tengo clases por la tarde y eso me rompe ya todo mi horario, pero genial, 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 lo recomiendo muchísimo. Tengo tres películas favoritas de este mes. Una la vi en la fiesta del cine porque obviamente fui y ha sido Marte. Me ha gustado muchísimo, yo me creía que iba a ser un rollo más interestelas y tristón y muy dramático, pero para nada, o sea, es muy dramática porque obviamente es un muchacho en Marte solo, pero aún así tiene muchos puntos que te ríes, es que tiene un lado muy cómico y además es un humor que te sientes bien, o sea, a lo demás de estar viendo a muchachos sufriendo tú dices, mira, por lo menos chiquillo se lo pasa bien, entre comillas, pero bueno, ya me entendéis. Por si no lo sabéis, la película va sobre un grupo de astronautas que van a Marte a investigar allí a ver qué pasa, lo típico, y hay una tormenta brutal y se tienen que largarse de allí porque si no, la nave se cae y no pueden volver a despegar. El caso es que en la tormenta, Matt Damon, que es el protagonista, pues sale volando y se creen que está muerto y, o sea, esto no es spoiler, ¿vale? Le sale en el tráiler, se creen que está muerto y pues se van, pero no está muerto, el muchacho está vivo pero ahora no tiene manera de comunicarse con nadie y tiene que vivir en Marte, de eso va la película. La vi en una sesión bastante tarde, creo que era sobre las 12 o así, me creía que iba a quedar dormida, pero para nada, o sea, me despertó muchísimo, estuve todo el tiempo intrigada, momentos de tensión mortal y al final me encantó. Otra película de la que os quiero hablar es Truco o trato, tiene ya sus años, debería haberme la dicho en Halloween, pero no, he esperado que un amigo mío me la dejara en DVD y me ha gustado muchísimo. O sea, obviamente tiene el rollo Halloween porque se llama Truco o trato, va sobre pequeñas historias independientes de terror, obviamente, bueno, terror, a mí eso no me da mucho miedo pero está ahí y son muy chulas porque vas viendo como las historias se van uniendo unas con otras a formar una historia muy guay, muy grande y tienen un rollo de cómic chulísimo porque de verdad me gustó muchísimo y salí muy contenta cuando terminé la película. Y la tercera película que os quiero recomendar es Turbo Kid, es de este año, de 2015 y es una pasada, es canadiense y, vamos, para mí no me pega nada que sea un rollo canadiense. Va como de que el mundo se está yendo bastante a la mierda, me recordó bastante a Mac Max, no a las últimas sino a la segunda, diría yo. Y supuestamente estamos en 1997 y tienen todos los personajes ese rollo ochentero que a mí me parece más noventero porque yo me sentía súper identificada con todas las cosas que yo hacía de pequeña, pero bueno, tiene efectos malísimos pero está hecho obviamente aposta porque hay momentos en los que tú ves sangre y tú dices, venga ya, por favor, se ve perfectamente que tiene el cacharro ese aquí y todo muy exagerado, pero muy muy guay aún así. La banda sonora también que es una pasada. El protagonista es un chico que vive solo, bueno, tiene como su varida, con sus cositas, es súper fan de un cómic, va con su bicicletita por ahí, con su wallbang y demás a buscar a ver cómo sobrevivir allí. Pues la recomiendo muchísimo de verdad, además acaba con una sonrisa en la cara que tú dices, Dios mío, que me encantan los años 90, me encantan y muy muy guay. No he empezado ninguna serie este mes porque estoy ahora, como dije en el favorito del mes pasado, están volviendo todas mis series favoritas así que no estoy empezando ninguna, pero os voy a hablar de Friends, supongo que la mayoría ya la habréis visto, yo no, llevo desde principios de este año, viéndola, voy ahora por la sexta temporada, no quiero spoilers, de verdad, por favor, porque es que no sé nada, había pensado hablaros un poco de ella porque estoy enamoradísima de Chandler, me encanta, es que no sé cómo a alguien, no creo que exista nadie a quien no le caiga bien Chandler porque es genial, es súper cookie, es súper divertido, es súper buen amigo, es genial, es el mejor. Y de las chicas mi favorita es Mónica, aunque me gustan todas porque me encanta Phoebe, su rollo que tiene, me encanta, además es muy donta y me recuerda muchísimo a mí, a mí me encanta el humor de Rachel y todo lo que le pasa, es muy dramática y también eso me fascina, pero Mónica sin duda es mi favorita porque sus gracias me encantan, que sea tan obsesiva me encanta aún más. Si alguien es como yo y no lo ha visto todavía, dudo que haya gente así, pero bueno, si es vuestro caso deberíais de verla porque a mí las sitcom ni me van ni me vienen, pero esta, ahí como conocí a vuestra madre, me encanta, me está gustando un montón, así que ya os iré contando mi proceso con Friends, pero sin haceros spoilers, obviamente. Os traigo tres mangos favoritos, los dos son tomos únicos y otro es una serie. Primero os voy a hablar de Black Parados, de Junjiito. Problema, Junjiito me encanta porque su rollo tan grotesco y creepy me fascina, es super guay, además el dibujo me parece una pasada. Problema, nunca me gusta cómo acaba su historia, es que todo empieza super guay, me encanta cómo lo lleva, pero en los últimos capítulos hace plof para abajo. Aún así no quiero decir que las obras sean una mierda porque obviamente yo las disfruto un montón leyéndolas, aunque al final sí que me cabreo porque me ha destrozado todo, pero lo que es el proceso me gusta mucho y eso me ha pasado con Black Parados. Black Parados va sobre cuatro personas, dos chicos y dos chicas que quieren suicidarse por distintas causas, así que deciden reunirse todos y hacer como un suicidio colectivo. No os voy a decir más porque ahí empiezan todas las dramas y están muy muy guay, la verdad los primeros capítulos son los que más me gustaron porque no me lo esperaba para nada lo que iba a pasar. Ya como iba avanzando me parecía más de intriga que de miedo. El final ya os he dicho, no me gusta, siempre suele meter historias cortas al final de sus tomos. La historia corta de Black Parados no me ha gustado para nada, la verdad me ha dado un poco de asco eso sí, pero no me ha gustado mucho. Si tenéis la ocasión de leerlo, me lo recomiendo. Cambio radical y os traigo Capuchino de Guataro Yoshimushi, que es de la autora de La Familia Crece, que ya os hablé en el favorito del mes pasado que me encanta, que lo he empezado a leer. Me compré su tomo único que ha sacado nuevo, me ha gustado muchísimo, he llorado un montón, no sé cómo lo hace esta mujer que siempre consigue que llore. Capuchino va sobre una pareja, que son estos dos de aquí, no sé si los veréis bien, son preciosos los dos, y están saliendo desde la universidad. Se ven muy poco porque trabajan y estudian a la vez y apenas coinciden, así que deciden que irse a vivir juntos para así poderse ver por lo menos para desayunar, para dormir y para cenar. Bueno, pues yo me creía que era súper feliz, súper bonito todo, y no, es muy dramático y yo he llorado un montón porque de verdad es que me meto tanto que yo lo estoy leyendo y es que me siento como si lo estuviera, estoy viendo el anime prácticamente, aunque no exista, da igual. Muy bonito, lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo creía que no iba a penecer la pena porque no sabía si iba a conseguir captar a todos los personajes en un solo tomo, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y por último hablaros del manga de Aya Mahiro, no sé si lo conoceréis, aquí los tomos que yo tengo son el 4, 5, 6 y el 7, que me lo estoy leyendo ahora. Lo empecé hace ya tiempo pero lo dejé pausado, no sé por qué, porque mi novio lo tenía ahí, pero bueno, ahora me ha dado por retomarlo, así que ahora tengo muchos más bancas para leer y me gusta muchísimo. El dibujo me encanta, mira, mira el dibujo por favor, es que es genial, me encanta, es muy realista y va sobre este muchacho que es el protagonista que Apocalipsis Zombie, ¿vale? va sobre zombie. Y me gusta mucho porque tú empiezas conociendo su historia que es un mangaka, bueno, aspirante a hacerlo, es un mangaka o trabajaba para ser ayudante, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero el caso es que es un miedica. Y me hacía mucha gracia porque llegaba por la noche a su cuarto y estaba acojonadísimo porque es que pensaba que había millones de monstruos por su cuarto y yo soy guay. O sea, yo voy a ver una película de miedo y tengo que ir andando pegado a la pared porque me da miedo que me aparezca alguien detrás, ¿vale? Y ya cuando llego a mi cama pues ya sí, me tapo entera y no salgo de ahí, me muerdo. El caso es que está muy, muy, muy guay y hay momentos que dan muchísimo miedo. A mí en los zombies es algo que, hombre, si pasa en la vida real me acojonaría, pero no es un tema que yo lo pase mal leyéndolo, no me da miedo ni nada. Bueno, pues en el primer tomo, las últimas páginas, no quería pasarlas. Es que estaba así que no podía, vamos, es que lo hace muy bien el tío, la verdad. Kengo Hanazawa es el autor. Me gusta también mucho porque hay doble páginas, como esta por ejemplo, son como planos enteros, no sé, es que no me sé explicar bien. El caso es que hay doble páginas en las que tú te crees que no está pasando nada y tú vas pasando y parecen que son todas iguales, pero hay pequeños detalles que los que está cambiando y luego te hace de repente placa, ¿sabes? Y te das un susto y... ¡buf! Me gusta muchísimo la historia. La verdad, llegó un momento en el que me estaba poniendo un poco porque los veía un poco repetitivos, tanto hubieran de otro lado, que es lo normal que vas a hacer si hay un apocalipsis zombie, pero no sé, no me llegaba mucho. Pero ha dado un giro que me he estado usando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me estoy leyendo ahora mismo el 7. Supongo que haré una reseña cuando acabe el manga, que aún no ha acabado en Japón, así que todavía queda para rato. Pero aún así, os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si no tenéis nada que leer ahora mismo, no sabéis qué hacer o... O yo qué sé, simplemente os apetece empezar algo nuevo, os recomiendo muchísimo. Como haya más giro, la historia es alucinante, el dibujo es increíble y engancha un montón. Merece de las la pena. Como ya ha dicho el mes pasado, estoy leyéndome After, así que me ocupa un montón de tiempo y solo me puedo leer un libro que yo quiera de verdad. O sea, yo quiero leerme After, pero no os lo recomiendo porque tampoco me parece una obra maestra, pero aún así, estoy leyendo poco, pero estoy leyendo y el libro que me he leído este mes, y me ha encantado, ha sido Futuro Azul. Lo tengo en la librería desde hace mil, por lo visto, le pregunto a mi madre, me lo regaló un tío mío hace millones de años, o sea, yo era pequeña. Es de ciencia ficción y me apetecía cambiar algo, no sé, no quiero estancarme en los dramas adolescentes, quiero despejarme un poco de ello, espero que ya está bien. Ya os digo, es de ciencia ficción y me ha gustado muchísimo, 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 es muy cuqui. Es de Evan Goldberg, tiene 274 páginas, la letra la verdad es que yo la veo normal, no es ni chica ni grande. El protagonista del libro se llama Cosmos y es un no patrocinado, un huérfano, y los tratan súper mal a los huérfanos en este mundo, porque en el orfanato en el que viven lo que hacen con ellos es probar armas o productos para llevarlos al mercado. Entonces, todo lo malo, los pobrecitos míos lo prueban ellos. Y claro, tienen una vida de mierda, además no pueden salir del orfanato y como son ya adolescentes nadie los quiere adoptar. No os quiero contar tampoco mucho, porque a mí me fastidia bastante cuando me intentan sacar de las primeras 10 páginas de los libros. Así que, vamos, ya os digo que está muy muy chulo. No sé, me ha parecido un libro muy tierno, engancha bastante, vamos, yo me leí la primera mitad en nada. Eso sí, los capítulos son bastante largos, lo digo ya, porque a mí me encantan los capítulos cortos, este no los tiene, son capítulos larguillos. Pero aún así se lee bastante rápido. Lo he disfrutado mucho y me parece que al final cierra toda la historia muy 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 bien. Bueno, y eso ha sido todo. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo dadle me gusta, comentadme qué os ha parecido las cosas, cuál ha sido vuestro favorito de este mes, si queréis recomendarme algo adelante, yo estoy abierta a todo. Por cierto, necesito que me recomendéis o que me habléis sobre distopías. Si son juveniles es mejor, ya sea libro, película, anime, manga, cómic, lo que sea, porque lo necesito para un trabajillo. Y nada, yo ya sabéis que os leo siempre, que os comento todo. Y bueno, si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis?